En efecto, el Festival Internacional Fiesta del Tambor en su edición 21 se va a desarrollar en nuestra capital a partir de la próxima semana y Olavana le quiere puntualizar los detalles para ello. Es un gusto teniendo tener esta tarde con nosotros compartiendo aquí en el estudio a Girardo Piloto. Director del grupo Climax y bueno, presidente de este festival desde su fundación. Y también viene acompañado hoy por Ailet Planes Leiva, quien es una de las productoras del evento. Gracias por acceder a nuestra invitación y cuéntenos qué va a caracterizar esta edición 21 del festival. ¿A quién va a estar dedicada? Sí, bueno, gracias por la invitación. Es un gusto. Buenas tardes. Bueno, en otras ediciones nosotros habíamos dedicado el festival a la tumbadora, a un instrumento determinado. O a un país determinado. En esta oportunidad estamos haciendo homenajes. Se lo estamos dedicando, por ejemplo, a los cuatro grandes recientemente fallecidos. Estamos hablando de José Luis Cortés, a Alberto Álvarez, César Pupi Pedroso y Juan Formel. Igualmente al natalicio, al centenario del natalicio de Carlos Embale, a Piloto Ibera, el binómetro oral que me toca muy de cerca. El último integrante que tenía esa estirpe y generación de tumbadores y percusionistas, los papines, que también falleció, Jesús Abreu. Y también a Tirso Duarte, un joven cantante, pianista, también recientemente fallecido en Colombia. Es un evento que las sedes principales, o sea, se lo estamos dedicando, vamos a decir, a Centro Habana. O sea, Centro Habana va a ser sede principal del festival con espectáculos en el Teatro América, con dos actividades festivos los días 9 y 10 en la calle Galeano. Tenemos también las comunidades, estamos haciendo también un par de actividades en lo que se llama el Balcón de La Habana, que está ahí en Velascoaín y Malecón. Tenemos actividades en el Callejón de Hamel. Y además de esas actividades se unen las competencias, como estábamos viendo en el spot, que se harán en el Cabaret Tropicana. Estamos hablando del Salón Arcos de Cristal. Para el certamen competitivo están abiertas las inscripciones, en qué categoría se podrá concursar y cuál es el procedimiento para inscribirse. Sí, para inscribirse tienen que escribir a un WhatsApp, que se llama el número es 5373-1730, o a un número fijo que es 7202-6349. Eso vamos a tener que repetirlo durante el transcurso de la entrevista, pero ya tenemos el apoyo visual. O sea, a las personas que estén interesadas en competir en Casino, que es baile por pareja, en Yambú y Guaguancó, que esos son los tres bailes de pareja, y en Individual, que sería la Colombia. Todas las personas que estén interesadas en participar. O en bateristas para progresistas. ¿Algún requisito determinado? Para esas competencias, menos la batería, abierto a todas las edades. Aficionados incluso. Sí, sí. Todos, todas las edades, todos los públicos. Se han presentado niños. Así es. O sea, que... Señores mayores, tenemos inscrito una señora de 83, 85. Por ahí. Que dice que va a concursar en Tumbadora. Qué bien. Tremendo. Bueno, vamos a comentar un poco acerca de los invitados, qué músicos internacionales han confirmado su presencia y también del patio. Bueno, de los internacionales es bien conocido que existen actualmente varios problemas de personas que no llegan al festival por toda la situación política que hay alrededor de Cuba. Hay otros que no tienen miedo, que llegan de cualquier manera. Y otros que el propio festival que antes podía cubrir algo de los gastos, estamos hablando de pasajes de aviación, etcétera, etcétera. Ya eso no es posible y entonces vamos a tener una representación de África, por ejemplo, de Wonder Drummer Burundi. Tenemos una representación de la danza de los Estados Unidos con una compañía que se llama Oro Dance. Y tenemos una representación de Chile, un percusionista, un baterista espectacular que se llama Rodrigo Iter. Por ahí están más o menos los tiros. Hay un par de... ¿Y las DJ? Ah, las DJ Federica, Rica Fett, la pueden ver en Instagram y demás. Una de las DJ que defiende la música cubana. Hay que decir que los DJ se han convertido en una figura muy importante para la divulgación, la promoción de la música cubana. Y los DJ desde hace ya varias ediciones están junto a nosotros. Entonces, por la parte cubana, sí. En primer lugar, siempre menciono a Alexander Abreu Villavana de la primera, porque nos viene cerrando el festival desde hace unas cuantas ediciones. Pero igual tenemos a Muñequitos de Matanza, Brenda Navarrete, Rumbata, la orquesta de Alberto Álvarez, lógicamente que le estamos rindiendo homenaje. La orquesta de Pupi, que también le estamos rindiendo homenaje. Bueno, a Climas le toca un pedacito ahí también. Ustedes saben, es como el cuento de Guido. Y bueno, tenemos solistas. Entre los solistas están Leo Vera, Aguardo, Mendoza, Vania, Idaña Valdés, Mónica Mesa. Bueno, una constelación de estrellas que tenemos por ahí. Y tenemos el conjunto folclórico nacional. Es que la lista es grande. Vuelve a ser un festival que defiende cultura, patrimonio heredado desde hace mucho tiempo. Pero igual la cubanía, eso que nos ha identificado y nos sigue identificando en cualquier escenario, en cualquier lugar del mundo. El festival es eso. El festival es defender, seguir defendiendo, por ejemplo, que la rumba llegue a todos desde los escenarios más importantes hasta el pueblo. Y hablando de pueblo, decir que volvemos a tocar las comunidades. Estas comunidades van a estar, en este caso, atención, Cotorro, Cotorro, estamos en Cotorro, por allá. Tenemos Regla, tenemos Guanabacoa. Centro Habana, Cotorro, Regla, Guanabacoa. Sí, hacemos que este festival llegue al pueblo. O sea, teníamos otra serie planificada, pero quisimos, por ejemplo, moverlo a Galeano para que esa masa de gente... Es un gran escenario popular. Claro. Que no tengan que gastar nada. Que lleguen ahí y el sábado 9 vean a Rumbatá con Brenda Navarrete. El domingo 10 vean a Muñequito de Matancia y a Alexander Habana de Primera. Bueno, es una gran fiesta. Estas son las sedes principales, pero tenemos otras sedes más. O sea, en el After Party está el Johnny, tenemos también otros que... Ah, la Guantanamera, el patio de la Guantanamera, otro lugar importantísimo de Centro Habana, donde los días 5 y 6 vamos a tener la rumba. Entonces, nada, una gran fiesta. ¿Existe algún sitio en las redes sociales donde las personas pueden acceder para tener información del programa? Sí, claro, www.fiestadeltambor.cult, de cultura, C-U-L-T, punto C-U. O los que tengan buen internet, fiestadeltamborcuba.com. Entonces... ¿Tiene una página de Facebook? Sí, tenemos Facebook, Instagram, todo el what is game ese. Qué bien. Pues entonces agradecerles la visita esta tarde a nuestro programa. Reiteramos los números de teléfono para las inscripciones del certamen competitivo. 5373-1730 y 7202-6349. Gracias por estar aquí y nos vemos por estos días. Muchas gracias a ustedes.